¿Qué? Ok, estoy totalmente perdido Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal Totalmente perdido No sé qué pedo, pero bueno Ay, Dios ¿Y ahora qué? ¿Nueva misión? No me he comprado mi pase de 30 aniversario Ah, todavía, pero bueno Estoy en eso, posiblemente Según mi esposa, para Navidad Me va a regalar ese pase Bueno, no el pase, sino El pack de 30 Aniversario de Destiny Ahorita, mientras, no entiendo Exactamente qué estoy haciendo aquí Según yo, iba a entrar a ver lo del El evento Pero bueno Ok, vamos a subirle El volumen Ya vamos a volumen de diálogos Defectos 3 Ahí está Sinceramente Sinceramente Podrías dejar de pegarme Chingadera Gracias Bien, uno menos Sigo En duda Qué chingado Hago aquí Pero bueno Es que mientras estaba Preparando el Twitch Cuando Abrí la pantalla Ya estaba yo en esto Y así de Oh, no mames Qué pedo El caballo está complacido E invoca Más oponentes Ah Vale Vale Wow ¿Con qué le pegó? Ok Ok Ay Hija ¿Qué pasó? Ayúdale a Sol Que creo que Se le Se le Se le movió Su Su caricatura Tiene siglos Que no entro Destiny Por cuestiones De hecho Me extraña Que esté entrando Porque Ya lo que sacaron De Game Pass Y tengo pocos Deleces De esta madre Así que Que yo sepa Tengo Ah Me falta El del Ah No creo que Me falta El caballo Fantástico Ahora exige Que demuestren Su destreza En la alocada Pista De obstáculos De retos De la eternidad Ok ¿Por qué ¿Por qué lo odian? ¿Por qué creen Que mató un misterio? Por eso Ay no mames ¿No viste la 2? En la 2 Ese güey hace creer Que este Que Peter Lo mató Hace un video Que hace alusión A ello Ay ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Por eso Te pusieron contexto Con las primeras imágenes Hija Sí Guau Guau Hija De hecho Ahí te están explicando ¿Qué pedo? Unidos a la fuerza Con partes De nuestro público Denles la bienvenida A los poseídos Se me olvidaba Que están mal en las automáticas Allá Listo Problema resuelto Y uno nuevo Empieza Mierda Mierda Hay que seguir Adelante Oh Caballo Desea presenciar Más combates ¿De qué habla? ¿Qué pedo? Exacto Hija Oh ¿Qué pedo? ¿De qué habla? ¿Eso? Ok Ah ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Bien Estoy jugando Pero me siento todo perdido Yo según iba a ver Lo del evento De la aurora Jaja Terminando ¿Qué pedo? Caballo El caballo convoca A un poseído poderoso Ok Supongo que es bueno que tenga el alternator ahorita Digo, la chingadera esta No me acuerdo Un simil del sueño Y esto que lo aviento Oh No entendí nada Hola Esa madre esta fregón La única realidad perfecta Resuera en ti El caballo te recompensa Ok Y se le hace una salchuchita A ella Hay quien me ve Hola que tal Llega este tiempo Para ver como sigo de pedrido Es todo lo que se interpone entre ustedes E irse a casa Como ganadores Que buena onda Ay no 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 Que pedo que pedo Pensé que era Como los que te destripaban en el momento Ahí esta Oh Estoy Electrificado Bien Ya hay cosas Acá disparable Fantástico Los goblin Como me caen mal Pinches Culerazes Troncos y milazos Que le metieron Armas de luz Si a huevo Armas de luz Ahora Concluyan la pelea Que pedo Ahí esta Ya cayo Un caballito Ustedes son los campeones De esta noche Por favor Tomen sus recompensas Llave de tesoro Gracias por jugar En retos de la eternidad Y tú Que haces aquí Chur Soy Sur Y les recuerdo Que es buena idea Esterilizar a su espectro Buenas noches Esterilizar ¿Qué? Momento Hola Supongo que es A ver ¿Qué onda? Jajaja Jajajaja Jajajaja Regresemos a la órbita Ok Me pareció ver algo Acabo de ver algo Y si es lo que creo que es Va a empezar una farmeadera Como no tengo Como no tiene ni idea Mejor dicho A ver Dice Recompensa de ocasos dobles Ok Momentos del tri ¡Ah no mames! Empezaron momentos del triunfo ¿Pero desde cuándo? Ahorita lo voy a checar Ahorita lo voy a checar Ok Empezaron los momentos del triunfo Espectros de elementos del triunfo Colibrí No sé desde cuándo están los momentos del triunfo Pero bueno Sugar revela los retos de la eternidad Retos de la eternidad Nueva ofensa de 6 jugadores Con matchmaking Ya está disponible en la eternidad Puedes encontrar el destino En la eternidad Bajo la luna En la carta estelar La actividad de retos De tener en frente a 6 jugadores Contra los enemigos de la humanidad Contra la combinación de mecanismos Y caos Ya está lo más alto Y celebra el 30 aniversario de Bungie Celebra el 30 aniversario de Bungie En el perverso Ofertas semanales Y regalos de polvo brillante Disponibles ahora Solo temporalmente Celebra el 30 aniversario Con ofertas semanales Verifica cada semana Para descubrir todo lo que haya ¿Vale? ¡Ah! Eso me refería A esto venía yo A ver La celebración de la aurora Y me vengo metiendo Con otro evento Que no sé ni qué pedo Destino y más allá de la luz Para obtenerlos Puedo obtener ahorita Esta madre Una nueva campaña Las clases de ecstasis Creo que ¿A poco no me la van a quitar? Ok Ahorita no, amiga Paquete de 30 aniversario Incluye Gesto excepcional Carcasa Emblema Garras de la avaricia Incluye Nueva mazmorra Junto con la Con la Esa cosa Nueva campaña definitiva Cuatro temporadas Ah, con la versión de lujo Vale, vale Entonces no tengo Estasis No, no tengo Estasis Hasta que tenga Más allá de la luz Me lleva La mierda Bueno Veamos No mames Oh la verga Regresaron las monedas extrañas Esta moneda extraña Se siente tibia Y vibra suavemente Al sostenerla Se puede intercambiar Por contratos Del caballo estelar En la eternidad Ok, ya no es por Ya no es por ítems Ahora es por contratos Es que antes Podrías usarlo con churro Para comprarle cosas No me jodas Ok Eso ya lo tengo Golpe celestial No lo tengo Y divinidad Tampoco lo tengo Tiene mucho tiempo Que no he estado En Destiny Así que realmente No estoy muy seguro De todo lo que está pasando Pero O sea Me quedo así como que No mames Que pedo Con todo lo que Con esto A ver Ok Ok Bueno Veamos Dicen que En Eververso ¿No? Ahí hay unas cosas Vamos a buscar En Eververso Antes quiero ver Que pedo Ah no mames Todavía tengo cosas De clan Que buena onda Veamos La tienda ¿Qué pasó Hija? ¿Qué pasó hija? Tendiendo en cuenta La reciente controversia No podemos considerar Su solicitud Actualmente Más esto no es justo De verdad Esto no es justo No es justo ¿Eh? ¿Eh? Fuego brillante 700 Ok No mames Siempre me han gustado Estos detalles De Bungee De hacer este Colibris Y cositas así Las naves Este Este por ejemplo Estaba muy Muy chulo Carcasa navideña Está genial Lástima Que es Que es con dinero Y pues es dinero Que no puedo gastarme Así que 30 aniversario Este es con Garrafón De niebla Rosa Ah Esto es una Es este ¿Cómo se dice? Una referencia A Halo Ya que Este Al aguijoneador Cuando te explotaba Se le decía Que era la niebla rosa Y ahí está Niebla rosa Pistola como de Halo No, no, no Ay A ver ¿Esto qué es? Este es un rematador Con este Diseño de casco Braxis ¿A poco? ¿Qué tanta cosa han metido Ahorita que no me he dado cuenta? O sea Tiene mucho tiempo Que no he entrado A Destiny Entonces Como que sí Voy a ver Alcon Lunar Sí Son muchas cosas Que no 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 Otros gestos Gestos populares Sistema binario Sistema binario Me sorprende muchas cosas Que acabo Que estoy viendo Y Y me Me sorprende mucho Pues exactamente Ya que Si han metido Mucho contenido A Destiny Últimamente Aunque la mayoría Viene siendo de pago Es mucho Pero mucho Contenido Muy Muy raro Ok Aquí está Esto es con La espada Tengo este Tengo este ¿A poco? Ah Sí Sí me compré El bastión de sombras Tengo Renegados Entonces Me falta Comprarme El más allá De la luz Que cuesta Trescientos y tanto Y necesito Comprarme El de la reina bruja Que vendrá Dentro de unos meses Este posiblemente Me lo compré Inicios de año Este parece Que según mi esposa Me lo va a regalar En navidad Y este En febrero Así que Bueno En fin Entonces Estos son los trajes De navidad No sé Como que no me alientan Mucho Bueno A ver Vamos a la temporada 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 De los perdidos Arma excepcional Pulso de Lorenz Se ve interesante Esa mamá Se mamó Con eso Un chur Este Un chur extraño En tierras extrañas Viaja a la eternidad Y habla con chur Es que Ahorita No Bato No puedo hablar Contigo ahorita Dice Línea del tiempo Bastión Me falta más allá De la luz 30 aniversario Ok La historia continúa Renegados Renegados Vermacel Es extraño Ni pedo Cosmódromo La eternidad Ahorita voy a ver eso Pero quiero verlo El evento De navidad Habla con Eva Levante De hecho Me he estado Oyendo mucho Por Tengente Tenemos que hablar Con Eva Porque Si es así Si el evento De navidad Es el mismo evento Del año pasado Este Tengo Videos Al respecto De como Hacer Los Panes Y A quienes Entregarle Dichos panes Son Pastelillos Este Especiales Que se hornean Para los Para los personajes Entonces Realmente Será Este video Se va a hacer Más Para complementar Ya que En cuanto sepa Cuales Nuevos panes Agregaron Voy a investigarlo Y lo voy a anexar En En un futuro video Para que Hacer una remembranza De todos Los panes Que hay Va a ser Básicamente Una guía Del evento De Eva Levante Para todo Aquel Que necesite Ayuda Dice La campaña De renegados Será gratuita Hasta El 22 De febrero De los minutos Gratis La campaña De renegados Hasta Ese día La campaña Entrará En el depósito De contenido De destiny Los jugadores Que ya tengan Renegados Recibirán Tres cifrados Renegados Para aumentar Su colección De excepcionales Mira Tengo que comprar Esto También El de más allá De la luz O sea Que son dos DLCs Más el DLC Regalo En fin De todos modos Es más importante El de la reina bruja Y el de 30 aniversario Que el de este Porque este Como que más o menos Aunque si lo necesito Para tener la subclase De Stasis Ajá ¿Me decías? Ay perdón Disculpe Por ser una persona Con un teléfono Deficiente Para sus calidades Que usted merece Veamos Que tenemos Para intercambiar Ok Un brazo Me lo voy a poner De una vez A ver que pedo Vamos a aumentar Un poco De potencia Porque no Ando impotente Esa mamá Ok Vamos a hablar Con Eva Levante Si Si A huevo El horno De Eva Horno De la aurora Si Efectivamente Lo del horno Ya como les comenté Tengo Tengo dos videos Al respecto Les voy a poner Un link Con el video Más actualizado Mientras Averiguo Como se hacen Los nuevos panes Para así Hacer un video Completo Con los nuevos panes Ok No pases frío Estoy a 9 grados Hija de tu madre Y me mencionas eso Concha de tu suerte Ok Veamos Donde están Los momentos de triunfo Acá Temporadas Ciudad enseñada Luna Europa Evento de la aurora Temporada de los perdidos Donde estará el momento de triunfo Ahí está Momento de triunfo 2021 Uh Dice Colibrí Completa los triunfos Para obtener Colibrí Triunfos Dos de cinco triunfos Maestro de triunfos Yo quiero la carcasa Ahí está Completa triunfos Para obtener la carcasa Guardián Elegante Dos de diez triunfos 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 Ando todo perdido Tengo que investigar Bien que pedo Bienvenido de nuevo Ok Entonces no lo puedo agarrar Según Abdel Dice que Debería ir para este lado Y aquí Dice que deberían darme Excepcionales De renegados Aquí están Descifrados Oh O sea que ya Nada más me lo dan Así Sin Ah Estos Ok Que pedo Si mamada No tengo que hacer nada Nada más Tengo que darle Click y ya Bien Bien Nada más me faltan Dos de las Dos de las raids Ah mira Me dieron un fragmento Ascendente Que buena onda Aquí ya tengo todo Nada más me falta esto Uno de dos cifrados Aquí tengo todo Ah Nada más me falta Lumen Y Giro metal Ah Eso lo consigo pronto Las armas de Antaño Esa idea Mía O está bajando Más el clima Sí Verdad Hay que ponerla El calentador Que sí Siento que está Siento más frío En mis manos Bueno Diez Tal vez Es porque estoy jugando Bueno Y ahora ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dice Regalo festivo Ornea algún regalo Ok Regalo festivo Usa para prepararle un regalo a Zavala Esta madre Cómo me caga Que es estable No No te preocupes Si se lo dijo el rey Muestras cabezas No están Se buggeó O qué pedo Ok Vamos Ahí está Vamos a entregárselos a Zavala Todo es muy extraño Necesito checar Habla con Eva Levante Vamos a hablar con Eva Ok Qué bonito Y ahora esto ¿Qué es? Ánimo espiritual Dice Mejoras del espíritu de Aurora Durante la Aurora Los guardianes pueden intercambiar El espíritu de Aurora Y mejorar potencias Potencias temporales De estas mejoras Están incluidos Un regalo diario Permite obsequiar A varios Manjares A Aurora Después de completar La aventura correspondiente Es posible darle Un regalo a cambio A Eva Para recibir recompensas Enfocadas Qué buena onda Qué chido Esa espada Se ve buena Vamos a agarrar Un poco de Contratos Listo Ahorita veo esto Dice Habla con Zavala En el hangar Habla con el comandante Zavala En la torre Ok Ahorita vamos con Sin 14 Vamos a hablar Con Zavala Se me están Enfriando las manos Le dirás un Chocolatito caliente A Sol Pedido aprobado Quedó leche Bien Ahora debo de hablar Con Lord Zavala Digo Con A ese Zavala Es que en serio Me siento muy perdido Después de 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 Dos Verdad Si Porque Hay un Chingo De Cosas Nuevas Eh Puedo Lograrlo A ver Zane Que Tienes Para Decirme Bien Bien ¿Dónde Peña Peña receta de lexinia encontrada vamos a ver si me tengo que cambiar no supongo que voy a tener que cambiar mi armadura pero esta bonita me caga a ver eso es cierto que tenía que hacer hija ven para acá siéntate en el colchón busca una tabla de datos de la legión roja en la saltería de la ctm y se localiza la receta de lexinia en las ruinas de Europa solo durante la receta de lexinia encontrada bueno pues así esta la cosa por ahora lo dejaré aquí así ya he grabado mucho y sin tanto contexto se supone que yo nada mas iba a grabar lo del evento de la verdad voy a investigar las recetas y mientras pues en este video en la descripción va a haber el link hacia lo que sería el video de la aurora del año pasado 2020 donde viene la mayoría de las recetas mientras investigo y busco las nuevas recetas para así tener todas las recetas en una guía completa de 2021 hasta la próxima y por la sombrita cuídense nos vemos abríguense bien hace frío hasta la próxima bye frigo frío chau 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 chau